Ok, los nietos del jazz, Carlos Méndez y Pash Ya nunca ando sobrio, obvio Escuchar a mi rap los infecté como un microbio Ahora me está llamando, dice corto con el novio Están gritando Pash y yo me agobio Pero no paro, escribo y disparo Derramo tanto flow que sale barato lo caro La voy pegando lento, yo Pero estoy encaminado, papi, este es mi momento No soy violento, solo incremento el conocimiento Y no te miento, con lírica te tiento Pluma y papel y me divierto Para todos los que dudaron ya la tienen bien adentro Este público difícil de consentir Un día quieren chocolate, al otro crema de batir Pero yo soy una Oreo, se los voy a repartir Ven, te prueba un bocadito, no te vas a arrepentir Porque... Pash, te lo confieso Te tengo un poco de miedo Tanto texto al natural Las palabras se me van Las tengo que jalar por el cuello Pash, las tengo que jalar Tres de la mañana y no me puedo dormir Tengo ansias por escribir y no lo puedo reprimir Me voy a vestir, la puerta abrir Lo voy a dejar salir Noche fresquita, ando por México ¿Qué más puedo pedir? Me tengo que exigir e insistir Si no dedico tiempo a esto, entonces ¿para qué existir? Sentí que sin tu piel dorada yo no podría vivir Pensé que de esa depresión yo nunca podría salir Pero salí Y ahora sí que me siento fuerte Estoy más loco Pero me enfoco y soy consciente Gracias a D Cubrimiento reciente Que hizo mi persona para contemplar mi mente Y Visualizar mi subconsciente Ser real conmigo mismo creo que es lo más coherente Arrójate Vive sin miedo y sé paciente Fuerzate ¿Qué importa un bledo o la otra gente? Enójate Con la acción vil del inconsciente Pocos viven sus sueños No dejes que te lo cuenten porque Oye compa, ¿cuándo cuentas vas a darte? Que yo ando escupiendo arte Si tú na' más compones pa' forrarte Seguro de mi grupo no eres parte Oye compa, ¿cuándo cuentas vas a darte? Que yo ando escupiendo el chapter Si tú na' más lo haces pa' agrandarte Lárgate de aquí a otra parte A otra parte A otra parte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!